El PRD, el PT, del Movimiento Ciudadano, muchos ciudadanos sin partido. Y miren de todas las clases sociales, indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, estudiantes, maestros, comerciantes, intelectuales, científicos, empresarios, de todas las clases sociales, de todas las religiones. También eso es importante que se sepa. Hay católicos, muchos católicos, muchos evangélicos de todas las denominaciones. Y también hay libres pensadores, su movimiento amplio, plural, incluyente, con un objetivo superior, la transformación de México. Eso es lo que nos une a todos. Por eso no nos peleemos, compridistas, companistas. Además les puedo decir algo, aquí paisanos, aquí donde no nos escuchan. Muchos friistas me están diciendo, yo soy del PRI pero voy a votar. Por ustedes. Panistas que me están diciendo lo mismo. Soy del PAN pero voy a votar. Por ustedes. Entonces vamos juntos. Vamos todos juntos. Y ahí les encargo mucho. No solo lo que tiene que ver con la presidencia de la república. También con todos los candidatos. Diputados locales, presidentes municipales. Diputados federales. Los dos senadores. Y les encargo de manera especial todo el apoyo para Arturo Núñez Jiménez. Miren, conozco a Arturo desde hace mucho tiempo. No me gusta a mí dar cebollazos. No le hago la barba a nadie. Pero sí les puedo decir de que Arturo es un agente con experiencia. Es el político tabasqueño con más experiencia. Que conoce más la realidad de este Estado. Tiene preparación, sabe de administración pública. Y es un agente honesta. Ya no lo vamos a volver a tener así. Entiéndanme. Bueno, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero hay que difundir esto. Apoyar a Arturo. Muchas gracias. De todo corazón. Así como ustedes me quieren. Así les quiero yo. ¡No! ¡Que viva el pueblo de Tabasco! ¡Viva Tabasco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!